Si te digo que FAS contra este tipo de equipos pincha, y en casa pincha, es uno de los peores locales del torneo. El FAS es uno de los peores locales del torneo. ¿Y si pincha con el municipal limeño? Pincha con el limeño, ya no sé. Quiero retomar eso, porque ¿cómo se explica que un equipo tan grande como el FAS solo ha podido ganar 4 de los 8 jugados en casa? Por lo que habíamos hablado, y vuelvo a lo mismo, cuando hablamos con Chen, que estuvo aquí con nosotros, al iniciar el campeonato, de esa suerte de pánico escénico que él mismo justificó, de que todo el público del FAS, que es muy buen, digamos, asistente, agrada, metedor de presión, etc., le juega en contra a veces, contra equipos que uno no cree que le van a hacer daño. Es el que más gente lleva, decíle. Así está. Lleva muchísima gente, pero esa misma cantidad de gente mete presión, hermano. Sí, claro. Y mete presión. A su mismo equipo, y a los dos equipos. Correcto. Pero, sobre todo, a sus mismos equipos. Eso pasa en un momento dado del tiempo que te agarran y te empiezan a reclamar que por qué te está ganando, qué sé yo, 1-0 el limeño. ¿Por qué te iba ganando 2-0 audaz de Paz Tepeque? Mañana, ¿el peor enemigo de FAS será quién? FAS. Es que es bien sencillo. Con el FAS es bien sencillo. Realmente yo creo que el FAS está siendo su propio enemigo en el torneo. Porque FAS, para mí, tiene uno de los tres mejores planteles del torneo. En papel. Por eso. En papel. Y FAS es el equipo que él mismo se está metiendo la pata. Porque no funciona, porque no saca los resultados y porque deja ir ventajas. O cuando va ganando, le terminan ganando la pata. Rápido, para terminar, de no ganar el partido, mañana, ¿qué? Nada. Nada. La vida sigue igual. De no ganar, porque lo dice de Julio Iglesias. Lo ganaría el limeño y ahí sí empieza otro. La de Julio Iglesias, ¿cómo es? Otra historia. Al final, la vida sigue igual. Nos vamos con la fiscal. Hay mucho fútbol y aquí estamos fin con Nacional y Champions también. El Atlético de Madrid ha sido sancionado, veamos por qué. Saludos fascistas de aficionados del Atlético ante el Manchester City. Un comportamiento discriminatorio que la UEFA ha decidido sancionar, ordenando el cierre parcial del Metropolitano. Este grupo de ultras fueron grabados realizando saludos fascistas en las primeras pilas de la segunda grada del Etija Pestellum. Y a pocas horas de disputarse la vuelta en el Metropolitano, el Comité de Apelación de la UEFA ordena el cierre parcial del estadio en su siguiente partido como local por el comportamiento discriminatorio de sus aficionados. El club tendrá que comunicar antes del encuentro el sector o sectores inhabilitados, que deben abarcar como mínimo 5.000 asientos. Además, el organismo europeo obliga al Atlético a desplegar una pancarta con el lema No al racismo, junto al logotipo de la UEFA. Pero hasta entonces, y como siempre, por una minoría, pagan muchos aficionados.